¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Radio Chile, aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile. Saludamos a quienes nos ven en el Gran Santiago, en el Gran Valparaíso, en La Serena, en Puerto Montt, en el Gran Concepción, también a quienes nos ven a través de XTV en la Sexta Región y, por supuesto, a la red de radio emisoras amigas que transmiten o retransmiten nuestro programa a través de todo Chile y On Demand en YouTube, Clan MTV, Stringing. Todo esto por encargo de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, que en este 2022 celebra el centenario de la radio en nuestro país. Hoy tenemos un invitado, un amigo de este programa, gran colaborador, impulsor también del desarrollo de esta idea de celebrar los 100 años de la radio en nuestro país mediante este programa que tiene como misión el rescate, la memoria, el conocer las historias de radio de los hombres y mujeres que día a día construyen esta historia que no se detiene. Vamos a conversar por los siguientes minutos con David Dagma, muy vinculado desde siempre a la Radio Universidad Técnica Federico Santa María, pero por sobre todo también a las temporadas culturales de esta casa de estudio y que han sido un aporte a la cultura no solo de la región, sino a nivel nacional. Y también un hombre que sabe mucho de radio, especialmente en la especialidad de las radios universitarias en Chile y el mundo. David, un gusto tenerte nuevamente en nuestro programa para que podamos hablar de radio y también de la cultura a través de la radio y de las temporadas que tú también has dirigido en los siguientes minutos. Alberto Elías, un gusto tremendo estar nuevamente en este programa, que me gusta, me encanta, sobre todo por la participación tan variada y amplia de cada uno de los capítulos con gente que tanto ha aportado a la radiodifusión chilena. Bueno, estoy a tu disposición para conversar todos los temas que te importen con respecto a la trayectoria mía en la radio a partir del año 1973 hasta ahora y sin duda, como tú lo señalabas en la introducción, el gran tema asociado a las radios universitarias de las cuales me ha correspondido dirigir esta emisora en particular, la radio de la Universidad de Santa María y formar las grandes redes de radio universitarias no solamente de América Latina, sino que de Europa y del mundo entero. Y eso creo que ha sido un trabajo hermoso y por especial encargo del director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, quien me encarga el año 99, generar estas grandes redes. Y han estado funcionando, llevo muchísimos años, como te digo, y eso es muy importante para los efectos de ver cómo se van naciendo, cómo se desarrollan y también cómo algunas mueren, en algunos casos es lamentable. Claro que sí. Como pueden ustedes apreciar, es una voz autorizadísima respecto a estos temas, por eso es que le hemos invitado en esta segunda oportunidad y, en modo presencial, estamos en las dependencias del Club Naval de Valparaíso, esta centenario y tradicional institución que enorgullece a Valparaíso. Bueno, vamos entonces a desarrollar la conversación con David para que nos cuente en qué se encuentra en este momento David Dagmar. Bueno, como te decía, yo estoy en una etapa haciendo un pequeño periodo sabático, dado que he terminado mis funciones en el mes de diciembre. No sé por cuánto tiempo, no lo sé, porque he recibido muchísimas invitaciones y ofertas a nivel local, nacional e incluso internacional, tanto en el tema de la radiodifusión y también en el tema de las temporadas culturales. Esta historia que les comentaba a ustedes previamente, antes de iniciar el programa, nace la idea de tener una temporada con un teatro y la radio, producto de una experiencia que yo tuve en Europa, cuando me tocaba asistir y visitar a radios internacionales como la BBC de Londres, Radio Nederland, Radio Exterior de España, Deutsche Welle también. Entonces yo veía con sana envidia como todas las radios tenían teatro y tenían orquesta. Entonces yo le planteé en su momento en la universidad a las autoridades extraordinarias como fueron el caso de los rectores Arata y Giovanni Peche, que traspasaran a la radio el teatro, las temporadas artísticas. Y así fue que hoy día la radio en la universidad, hermanada con la temporada, hacen de esta actividad la continuación de la segunda temporada más importante de conciertos de Chile, como también la primera a nivel regional. Y con un elemento muy importante que se sustenta con sus ingresos propios. Y eso es muy importante tanto para la radio como para la universidad. Obviamente que sí, digamos, el poder de tener autonomía económica que permite desarrollar los proyectos tal y cual como se han planificado. Bueno, y como te digo, producto de eso ya acto seguido, bueno, con tanto recorrer, tanto formar liga, tanto conocer radios en América, en Europa, y en Europa todavía no existían las radios universitarias. Estas son recién del año 2010 en adelante. En América Latina sí existían algunas importantes, ya. Y en Chile, bueno, nosotros somos la más antigua, en América Latina también, la más antigua en continuidad de transmisiones. Hay una en Mar del Plata, en Ciudad de la Plata, que tiene más años que nosotros, pero tiene interrupción en sus transmisiones. Por lo tanto, es un elemento muy importante a evaluar. Bueno, y observando y viendo, nos dimos cuenta, por ejemplo, de que teníamos que tener mayor potencia, que las emisoras transmitían horas muy poquitas, y que sin duda la calidad del sonido y mucho más, pensando que se venía la era digital, que todavía la estamos esperando desde el año 1998 en radio, teníamos que prepararnos y tener la potencia, una muy buena ubicación de las antenas del canal, de las radios, que nos fuimos al canal 4, y también un desarrollo tecnológico primer nivel. Entonces, en esa parte, como te digo, hay una parte extremadamente importante de la administración de Arata Peche. Después viene otra también en extremo importante, como la fuera de José Rodríguez, con la cual avanzamos muchísimo en algunos aspectos. Y debo decirlo también, la administración del almirante Huerta, a propósito que estamos en el clonaval, quien me nombró director de las radio emisoras, y lo digo con mucho orgullo, porque fue un rector muy exigente, en cuanto a lo que él quería, tanto de la radio, como lo que él quería de las temporadas artísticas. Me mandata algunas acciones, tales como, por ejemplo, de que las radios tuvieran una apertura, en la medida de lo posible, y siempre teniendo el mayor cuidado, que son universitarias, y que el teatro, en lo posible, fuera mayoritariamente el público asistente, gente joven. Y eso lo cumplimos. Claro, un acto de incentivar, desarrollar el gusto por estas expresiones artísticas. David, bueno, yo sé la respuesta, porque también promocionábamos ahí tus eventos telemáticos, que tienen que ver con la pandemia, que restringió la asistencia del público presencial en distintos auditorios. Veíamos ahí semana a semana, que aún así, tú tienes un registro maravilloso, respecto a todos los conciertos que se han presentado, y se presentaba entonces una repetición digital, a través de las redes, de las plataformas que tiene la radio, la universidad, de estos conciertos. ¿Cómo lograron el rédito que tuvo esto, respecto a la aceptación, las audiencias? ¿Tienen alguna estadística respecto a esto? Ya, extraordinario. Las instituciones universitarias hoy día están sujetas a lo que se denomina la acreditación. Y en el proceso de acreditación existe una unidad, una línea que es vinculación con el medio. Muy importante. Y las unidades que mejor marcan en vinculación con el medio de la Universidad Federico Santa María eran las dos unidades que estaban a mi cargo. Perfecto. Y estamos en un proceso de acreditación en el año 2022, en donde sin duda va a ser muy importante lo que nosotros hicimos durante estos dos últimos años, incluyendo el mes de enero recién pasado. Esta fue la primera temporada virtual oficial que se realizó en América. ¿Qué tal? No existe ninguna otra y que además recurra a su patrimonio, cual es todos los registros que tenía de los últimos años, en este caso usamos como 20 años, de grabaciones extraordinarias, que te quiero comentar, nunca fueron pensadas para ser transmitidas por un todo un tema de derechos, porque los derechos conexos son altísimos. El derecho a autor es una parte, pero el conexo es duro. El conexo normalmente es 10 veces el valor de un contrato de un artista para ponerlo de escenario. Te lo hago cortito. Un artista te cobra, por decirte, 5 millones de pesos. Si tú quieres que esa actividad sea transmitida posteriormente por un medio visual, 50 millones de pesos. Esa es la relación, 1 a 10. Bueno, ¿y qué fue lo interesante de esto? Es que todos los artistas, todas las orquestas, todos los valeros, todos, ninguno, ninguno, cobró un peso. Atendiendo de que se trataba de una temporada muy exitosa, históricamente muy exitosa, teníamos una relación personal muy importante con cada uno de los artistas o las instituciones, y lo digo con mucho orgullo, que bueno, más de casi 50 años se construyen grandes amistades. Por cierto. Y toda vez que yo en su momento pedí, fue pidiendo a cada uno de ellos que nos autorizaran transmitir, y acto seguido preguntar, bueno, no te preocupes, no te preocupes. Y así se le dio el mismo trato que si fuera este un concierto en vivo, en vivo, con avisos en los diarios, avisos en radio, con una hora de apertura de la sala, a las 19.30 horas, y el concierto completo. A eso se le agregó un trabajo extraordinario de mi equipo. Extraordinario. Periodista, Pilar Bustamante, asistente de dirección, Pia Coirolo, asistente de producción, Pia Coirolo, asistente de dirección, Sergio Cofré, el personal que registraba, un Sidney Lazo, entre tantos otros, y el equipo del teatro, el equipo del teatro que también colaboró en este proceso, dándonos algunas informaciones asociadas a los eventos, y con ello fuimos capaces de parar una temporada que estuvo prácticamente dos años, sábado a sábado, 19.30 horas, con difusión en medio, de todo tipo de medios, televisión, radio, prensa escrita, y esto resultó extraordinario. Y con un elemento que para nosotros era algo completamente nuevo, es que en estas transmisiones hay una participación del público que va haciendo comentarios, hay un, en este caso nuestro, la periodista, uno de los productores, Eduardo Lago y Pilar Bustamante, ellos dos iban incorporándole material, notas al programa, comentarios de las obras, anunciando lo que venía, y tú veías a la gente como aparecía en cada uno de los comentarios o consultas, nunca hubo una crítica, creo que hubo una por ahí, al inicio, la primera, y yo me estuve un poco preocupando, pero yo creo que había algo más detrás, era un reclamo contra el sonido. Ahora, te estaba comentando que esto nunca fue pensado para ser transmitido por un problema de derechos. Por lo tanto, lo que sí estaba considerado en los contratos, era su transmisión radial. Y nosotros en las transmisiones radiales, de todas las grabaciones que se hacen en el aula magna, usábamos nada menos ni nada más, y Elías debe saber mucho de eso, y tú también, los micrófonos Noymanu 87. Ese es el micrófono que grababa Sinatra, entre otros. Sí, sí. Tenía una muy buena cantidad, tenemos de esos micrófonos, y con un muy buen equipo técnico de grabación, un Heraclio Cataldo, me recuerdo hoy día Sidney Lazo, quienes hacen registros extraordinarios. Yo, entre paréntesis, partí cuando ingresé a la radio, el año 73 como ayudante de alumnos, yo partí grabando los conciertos del Teatro de la Manga. Absolutamente, y así se fue dando cuenta que yo fui grabando algunos espectáculos, y fíjate que, y fui aprendiendo, yo aprendí a grabar guitarra con el Asiso Yepes. Yo le pregunté a Yepes cómo se ponían los micrófonos para una grabación estéreo de una guitarra. Aprendí a grabar arpa con Nicanor Zabaleta, el mejor arpista del mundo. Le mismo le pregunté, y hacía muchísimos, pianistas, bueno, ya en la orquesta ya fue un temazo a aprender a grabar bien. Y eso yo se lo transmití a toda mi gente que después vino. Y esto es así, tú sabes, tú eres un hombre de radio, lías también, hombre de toda la operación técnica, y que una cosa es lo que tú aprendes y otra cosa es lo que te da la experiencia. Claro, decididamente, digamos, es eso, digamos, el resultado de muchos años de experiencia. Y qué bueno y qué importante el punto que tú tocas, aún sin saber que en algún momento iba a ser un aporte tan grande, iba a permitir la continuidad de estas temporadas en forma virtual, ahora que ya adoptamos anticipadamente todas estas técnicas, todas estas tecnologías telemáticas. La importancia de tener un buen registro de lo que se hace. Bueno, el registro de audio era extraordinario porque ustedes ya transmitieron en radio. El de video era una cámara, y eso sabe el día lo que es grabar una orquesta con una cámara o grabar un grupo de cámara o a un solista con una sola cámara. Porque nunca fue pensado, el único objetivo era que quedara como un registro testimonial de que eso había ocurrido. Y funcionó muy bien. Otro elemento importante agregar, que la sala tiene una capacidad de 1.250 personas. El Teatro Aula Magna de la Universidad de Santa María es el teatro más grande de Chile de los formales. Hubo ocasiones en que tuvimos tres teatros en una función. O sea, había tanto público más de lo que la función estaba. O las veces que posteriormente se vio, en algunos casos números muy altos, muy altos. Y cuando tú dices, bueno, hago una función, son 1.250 personas. Pero ocurre que ese concierto, cuando fue retransmitido, si tú haces la cuenta total, tuvo más de 5.000, 6.000 o no sé cuántas visualizaciones. Y lo último interesante en este fenómeno, era cuál, tanto la temporada, ya te voy a hablar de la radio, es que esto se veía en todo el mundo. Entonces nosotros nos daban cuenta aquí desde Oslo, aquí desde Nueva York, aquí desde Buenos Aires, aquí desde Madrid. Bueno, lógicamente mi gente los iba saludando a cada uno de ellos, o en alguna ocasión el mismo artista estaba presente como público viendo su concierto. Claro, interesante. Oye, y en radio sí que pasó una cosa interesantísima, porque ustedes saben de radio, operar un medio de comunicación, cuando no teníamos muchísima experiencia, donde todo esto fuese en forma remota. Todo. Todo. Todo las cargas, la carga de contenido, las grabaciones, la continuidad, la producción misma de los programas, todo esto se hizo rápidamente, en forma remota, para lo cual adquirimos licencias, equipos adecuados, darle toda la facilidad a nuestro equipo para que pudiésemos mantener las transmisiones. No las cortamos ningún día. Desde que comenzó todo el problema, porque esto no nace solamente con la pandemia, acuérdate que tú, que ya desde octubre del año 2019, nosotros estamos insertos dentro de una universidad, la radio está al interior de una universidad, el teatro está al interior de una universidad, por lo tanto, a veces las cosas no son tan fáciles, para los efectos de operar. Bueno, y las radios, se actualizaron tecnológicamente en todo, y la gente con una disposición extraordinaria, todo el equipo de la radio, como lo vimos que te comentaba, con las temporadas artísticas, en forma incondicional. Hicieron su trabajo con muchísimo esfuerzo, y hubo un grupo de equipo, que poco a poco ya nos fuimos reintegrando a la actividad presencial, de acuerdo a la normativa o el protocolo sanitario que se establecía, y cinco personas fuimos capaces de mantener al final, hasta el final de las transmisiones. En un principio no habíamos ninguno, o habíamos dos, el técnico y yo, nos juntábamos internamente, y ya después fuimos incorporando a los comunicadores, al programador, al encargado del estudio de grabación, para que las radios ya, quitarle esta sobrecarga, que teníamos sobre algunas personas, que estaban haciendo una cantidad de cosas, pero fantástico. Mira, si yo algo he construido en mi vida, querido Alberto y Elías, son mis equipos, yo soy eternamente agradecido. Yo creo que no hay en Chile un mejor equipo del teatro, no hay, yo conozco todos los teatros, no creo que haya en Chile un equipo como el equipo que yo tengo, en su entrega incondicional, y lo mismo a la radio, no creo que existan, viendo Maya, incluso de Chile, en América Latina, en Europa, un equipo más comprometido, con tanta experiencia, como es el equipo que tenemos en la radio de Venezuela. Así es, ¿verdad? Bueno, aprovechamos esta acotación que tú realizas, respecto a la rápida respuesta que tuvieron los equipos, tanto de la radio Santa María, que creo, se replicó en todas las radios de Chile, de alguna manera se replicó, y todos pudieron parar, parar, ¿no es cierto?, sus transmisiones, en el sentido de sustentarlas, y seguir transmitiendo, fiel al cometido que impulsa, a todas las radioemisoras de nuestro país, grande o pequeña, del estilo que sea, pero en esta oportunidad, ya que estamos con David Dagma, destacando el trabajo realizado, en la radio de la Universidad Técnica, Federico Santa María. Así es, como te digo, y hay que decirlo también, y todo ese desarrollo tecnológico, todo aquello que se hizo, se hizo con mucho esfuerzo, a razón de, y para eso hay que reconocerlo, tanto la temporada en la radio, nuestros patrocinadores, nuestros auspiciadores, nuestros donantes, porque no teníamos público pagando entradas, en el caso de la temporada, y en el caso de la radio, bueno, esos mismos aportes, servían para toda esta implementación, porque era la temporada de conciertos, que se producía en la dirección de difusión cultural de la universidad, que tiene estos dos, estas dos hermanos, radio y temporada, con los ingresos que venían de esos auspiciadores, patrocinantes, y tenemos que decirlo, Gasval, Palpo, IST, de Banco Santander, entre tantos otros, Playa Manza, Inmobiliaria de Playa Manza, Delos, los exalumnos de la universidad, Rona, Emelta, entre tantos otros, hicieron posible que las radios pudieran mantener todo, y actualizarse, porque ellos daban los aportes que estaban haciendo, era para financiar la temporada, pero el gran peso se lo estaba llevando la radio. Claro, qué importante lo que has señalado, porque estamos, ¿no es cierto?, en el año del centenario de la radio, destacando a quienes han impulsado esta industria, ¿no es cierto?, desde distintos ámbitos, y no tomamos en cuenta lo que tú acabas de decir, el privado, el comerciante, la empresa, grande o pequeña, que aporta, desde su ámbito, para que esta industria se mantenga, son importantísimos también, de ahí entonces, a todos nuestros amigos, en cualquier parte de Chile, que nos estén viendo, nos estén escuchando, es necesario que ustedes apoyen, a su radio emisora local, mediante poner ahí la publicidad, ahora especialmente, cuando se ha diversificado tanto, con las redes sociales, que uno puede buscar quizás otra instancia, la radio, ha demostrado ser el medio más confiable, para los chilenos, y por cierto, cuando una radio recomienda un producto, o un servicio, es una buena recomendación, que usted tiene que aceptar. Y agreguen otra cosa, nosotros somos gente de medios, el compromiso de los medios de comunicación, dentro de los grandes apoyos, de los patrocinios, de los auspicios, están, Empieza el Mercurio, el C.A.P., Quinta Visión, el apoyo tremendo, de cooperativa, vivo vivo, en forma regular, el apoyo de las radios, también, y sin ningún celo, porque podrían pensar alguna, voy a decir, el trabajo de las radios, en la universidad, no, 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 son mucho más que eso. Y lo mismo pasa con las empresas, las empresas, y tú bien, qué bueno que lo digan, porque este programa se ve en todo el país, el apoyo a la empresa local, que son la mayoría, las que te he señalado todas, nosotros, el 90% son empresas locales, tienen que entender, porque si ustedes dejáramos de hacer este programa, que rescata la historia y la tradición, de los hombres de radio en el país, o de la actividad, o de la industria de radio, ¿quién lo hace? ¿Quién hace, es capaz de parar temporadas de conciertos, donde tú dices, es muy fácil programar solamente a Beethoven, o programar solamente a Schubert, Mozart o Givaldi, pero qué pasa con Shostakovich, qué pasa con Mahler, con Brückner, porque no son comerciales a lo mejor, o alguna música de cámara, en particular, y sin embargo, cuando están estos compromisos, de parte de la empresa local, uno puede, puede, darse, abrir, los teatros, con una programación más amplia, que era una gran discusión, que yo siempre tenía con mi papá, mi papá se movía, me recuerdo, entre Mozart, y con suerte, con suerte, llegaba a Borja, me reclamaba, por la música del renacimiento, tanto que teníamos mucho de esa música, de la edad media, y estos compositores nuevos, que no los entiendo, pero papá tiene que entender, que la producción musical es infinita, así que lo convencí, ya escuchaba todo el día la radio, y se encontró con compositores, como fue Mahler, el mismo Chostakoy, Brunner, Rachmaninoff, grandes compositores. Interesante, fíjate, el quehacer de la radio, en Chile, donde tenemos, una cantidad casi cercana, a los 2.000 radios con antena, una tremenda cantidad de radios, que son radios digitales, o que usan online, todas muy importantes, y la variedad, que era un gran tema, que discutíamos siempre, en la ARCHI, discutíamos, en las radios universitarias, que no hay programaciones malas, no existen las programaciones malas, no hay, a veces hay unas malas copias, porque nada es mejor que el original, o sea, cuando a veces se copian, se copian programaciones, porque esas fue exitosas, siempre funcionan mal, pero en Chile tenemos una variedad, los nichos, son extraordinarios, entonces la radio universitaria, como la nuestra, estaba muy clara, y por eso la yo también, tú revisas las encuestas, en nuestras radios, siempre muy bien rankeadas, o te encuentran con radios, que tienen otro género, y que siempre van a estar muy bien, como un caso de una radio festival, nos hemos señalado, varias oportunidades acá, que tiene que ver con la segmentación, y ser fiel, hacia donde quiero ir, hacia allá vamos, y hacia allá vamos, no nos movemos, y apuntamos, la segmentación ahí absoluta, claro, y después radio, radio, radio informativa, que cabe duda, que las radios más importantes de Chile, son Bio Bio, Cooperativa, ADN, Agricultura, entre otras, de las clásicas, claro, y los aportes, las radios locales, oye, yo nunca en mi vida he escuchado mejores radios, desde cuando recorro este país en auto, y voy sintonizando emisoras locales, de una calidad, sí, lo pude comprobar este fin de semana, que estuve, no, ni siquiera me movía acá, en la quinta región, pero hacia San Antonio, y escuché todas esas radios, allá de esa zona, hago el mismo ejercicio, que haces tú en tu auto, de ir escaneando las radios, y realmente muy buena calidad, tanto de la programación, los locutores, la puesta en el aire, el sonido, realmente muy bueno. Hubo un periodo que tuvimos un poco de descuido, un poquito de descuido, por ahí, en la década del 2000, diría yo, en la primera década, en la comunicación, pero hoy día eso ya quedó un poco atrás, y tú escuchas una calidad en la producción, en la comunicación, en el lenguaje, muy cuidada las radios locales, y eso de norte a sur. Yo tuve la experiencia, cuando fui tesoreo nacional de la Arche, de viajar con el presidente, porque él cumplía con su rol, más bien de dar cuenta de la situación, de desarrollo, de los conflictos que teníamos en aquel entonces, con la SCD, que hoy día, gracias a Dios, son extraordinarias relaciones, y mi rol tenía que ver con, la parte, los compromisos contractuales, de carácter económico, con la asociación, y ahí fui conociendo radios, maravillosas, en los lugares más increíbles, porque siempre pedíamos que en las reuniones, los comités a lo largo del país, fueran ojalá en la radio más alejada del centro, en la quinta región, por ejemplo, ponemos un ejemplo, no tenía que ser en Valparaíso, o en Villanar del Mar, sino que teníamos que ir a Panquehue, ahí teníamos que hacer la reunión, y ojalá en un espacio que nos entregara el radiodifusor local, es muy bonito, muy bonita el trabajo de la radiodifusión. Así es, y es el leitmotiv de este programa, que nos reúne cada domingo al mediodía, aquí en UCB Televisión, y también en Clan MTV Streaming, para conocer las historias de radio, como las que hemos escuchado, de un hombre, de una experiencia muy amplia, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y a quien estamos agradeciendo, el que haya aceptado, por segunda vez, nuestra invitación, en modo presencial, en esta oportunidad, reiteramos, desde las dependencias, del Club Naval, en Valparaíso, a quien también agradecemos, el que nos hayan hospedado, para realizar este capítulo. Te dejo los últimos segundos, ya de nuestro programa David, para que puedas despedirte, y también, nos adelante, ¿qué avizoras, por ahí, en tu actividad radial? Mira, sin entrar en detalles, es amplia, estos días, este tiempo, me quedo acá en la zona, posiblemente, a lo mejor, no me vaya de la zona, pero, tengo, estoy hablando en radio, y en el tema, de las temporadas, de los teatros, sí, he tenido, varias propuestas, de algunos teatros, de algunos organismos públicos, también, de algunos medios internacionales, pero eso, tengo que darme mi tiempo, porque de eso, hay detrás, como te digo, todo, una decisión, el amor, a mi universidad, es tremendo, son 52 años, y por lo tanto, no me quisiera alejar, mucho, no me quisiera alejar, mucho, quiero ver la universidad, de vez en cuando, por fuera, y quizás, también por dentro, más de alguna ocasión, y, y eso, y, y por otra parte, sí, sigo ligado a todas las redes, en la mayoría de las redes, tenía el cargo de presidente, o vicepresidente, de las redes europeas, latinoamericanas, de radios públicos, de radio universitaria, de radio nacional, y, en la mayoría de ellas, como, tuvo el cargo de presidente, tienes esos cargos honoríficos, porque son fundacionales, y, yo siempre participé, de la fundación, de hecho, la primera red, por encargo de Federico Mayor Zaragoza, fuimos tres países, fue México, Chile, y Colombia, y de ahí parte todo el desarrollo, después se suma Argentina, Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia, y todos los países de Centroamérica, y después la extendimos, para crear la gran red, que es la red mundial, la Riu, porque en el África no existen, no existen radios universitarias, ni en el Asia tampoco, están en Europa, y en América Latina, pero nacen de América Latina, y en ellas yo sigo ligado, porque soy parte de la fundación de ellas, perfecto, me ha correspondido presidirlas, todas, todas, y organizar, ser parte del equipo que las crea, de todas, perfecto, bueno David, muchísimas gracias, por haber participado una vez más, en nuestro programa, y te invitamos para que, sigas activo, en las acciones colaborativas, que tienes de vez en cuando, para nuestro programa también, no, yo lo felicito, lo felicito, porque estamos muy comprometidos, la ALCHI muy comprometida, y estamos en la etapa ya, de contar, el advenimiento de los 100 años, y que seguro lo vamos a celebrar muy bien, así es, David Dagma, ha sido nuestro invitado, en este nuevo capítulo, aquí, en Mundo Radio Chile, a través de UCB Televisión, amigas, amigos, el próximo domingo, si Dios quiere, estaremos junto a la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, en un nuevo capítulo de, Mundo Radio, Rescate, Memoria, e Historias de Radio, en voz de sus protagonistas, hasta la próxima.